Estamos haciendo esta cajita para la novia de mi hermano, mi padrastro hizo la caja, mi mamá la va a pintar por fuera, entonces por dentro yo la estoy rellenando con este tipo de tela y con un poco de pega caliente. Aquí tengo diferentes telas pero ya escogieron la roja, así que estoy midiendo y pegando para rellenarla adentro y cuando termine les enseño. Miren que lindo quedó, estoy sumamente enamorada de esto, quiero una, está bien chulo, mi padrastro de verdad que seguí yo, él hizo toda la cajita como ustedes vieron, mi mamá lo pintó, lo decoró por el ladito. Le pusimos de estas cositas que son de pecera, ustedes ven, de pecerita o caray, yo le quería poner caracoles pero no habían caracoles, pero estos son cosas de pecera. Bueno, aquí voy a tratar de hacer un experimento, laminando unas tarjetas y estoy cogiendo una mica y picándola por la mitad. Aquí está la plancha, queda bastante caliente y vamos a coger un ejemplo. Necesito, necesito que esto esté como que más caliente, esto esté más caliente y esto no calienta tanto como para que esto esté más caliente. Esto esté demasiado caliente y es lo más caliente que puede tener. Obviamente que se ve así arrugado por la tela de la toalla, pero necesitaría más caliente. Así que esto no funciona. No lo hagan en su casa. Hola, hoy es 2 de agosto, pero realmente sería 3 de agosto. Y pues nada, lo que vieron ahorita fue yo tratando de hacer un experimento porque pensé que iba a funcionar lo de la plancha porque lo había escuchado. De que el caliente de la plancha quedará totalmente liso, pegado, pero me di cuenta que como les dije, la plancha no estaba tan caliente que digamos así, que no funcionó. Pero nada, me imagino que yo quería forrar todas las tarjetas. Se los voy a enseñar con el favor de Dios mañana. Las cartas, cuando ya las tenga escritas y le ponga una que otra decoración, se los voy a poner para enseñárselos a ustedes. De que es un proyecto que tengo que poner 15 canciones de diferentes países y 15 juegos. Y unos eran visuales, otros eran espaciales, el otro era como que motor que tenía que ver con las manos y con las piernas. Cositas así. Además de que los profesores se están volviendo extra mega locos, ya que quedan como 3 semanas de clase nada más para que se acabe ya este trimestre. Y pues nada, empezaríamos en práctica con el favor de Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Creo que el 10 de agosto habría lo de CPI, que voy a ver de verdad, voy a ver si puedo ir, voy a ver si se puede de verdad. Entonces, ahora me había escrito hace como una semana, sí, sí, ya hace una semana me escribió. De que para dibujarle unas cosas, pero realmente el centro yo no sé muy bien dónde queda. Y va a ir con mi padrastro, que él sí sabe dónde es, pero pues la guagua de él no se puede mover de ahí. Y pues no, pues como yo realmente no estoy segura, pues no, no, no me quiero tirar así. Entonces, pues ella me dijo que no había problema, que lo buscara cuando yo fuera a la universidad. Que por lo menos, pues, son unos dibujos. Ahora se vuelve loca. Son unos dibujos como parecidos a los que lo había hecho aquella vez, pero esta vez son más grandes, casi cuerpo completo. Bueno, ustedes van a ver. Y pues nada, les quería también decir que me había sentido bien estos últimos días, pero no sé qué rayos me pasa, de verdad que no sé, no sé, no sé. Ahora mismito me explotó el dolor de cabeza sumamente exagerado. Lo tengo en toda esta área de aquí, me coge el oído bien brutal, me coge la mitad del ojo. Es algo bien, bien fuerte, de verdad, que me da ganas hasta de llorar del dolor. Pero no me puedo tomar pastillas porque no puedo hacer nada, porque me tomo las dos las que tengo ahí y eso no me va a hacer nada. Entonces es como que para qué me las bebo si no me va a hacer nada. Y me siento sumamente caliente, que me voy a tomar, me voy a tomar la temperatura para ver cuánto tengo. Y si sale un poco alta, pues se las enseño a ustedes para que vean. Pero me siento extra mega caliente, de verdad que sí. Que vamos a ver qué pasa. De verdad que ya yo no sé ni qué hacer, de verdad. Porque si voy al doctor de nuevo, no sé qué me vayan a hacer. Y todo ese regulo. Me estoy tomando todas mis cosas como son, las dos pastillas que ustedes vieron. Y de verdad, no sé. Nosotros llegamos a una conclusión, mi novio y yo, de que había un spray nasal, que yo ese spray me lo estoy dando yo creo que desde abril o mayo. Desde abril o mayo han pasado como 4 o 5 meses, por ahí más o menos. Y qué pasa, que los efectos secundarios de eso eran dolor de cabeza, dolor de garganta y todo ese regulo. Porque por lógica, un spray nasal para mí no se puede estar usando mucho. Porque una muchacha había dicho que el spray nasal, ella la hizo sangrar, literalmente la hizo sangrar. Porque es como dice Geraldo, esa área de aquí es muy sensitiva. Entonces, ese spray que él me dio, ese es para que suba hasta acá, limpie todo lo que está aquí y lo bote. Pero qué pasa, que yo no lo botaba. Porque yo lo sentía literalmente cuando eso bajaba por la garganta. Que por eso fue que la garganta se infectó. Y de lo más seguro, tengo que tener esta área del oído también bien infectada por eso mismo. Porque todo lo que subía, toda esa basura, de igual manera se supone que uno la botara por la nariz. Pero yo no la botaba por la nariz. Yo sentía el sabor asqueroso, que me daban hasta que gané vomitar. Y ya llevo como tres semanas que no me estoy dando del spray. Pero solamente me bebo la Sintec y la Singulear, que son para alergias. Porque también he dejado de bebérmelas como por tres días, pero se me activa la alergia. Siento como que no puedo respirar bien. Entonces eso es obligado, tengo que beberme las benditas pastillas. Porque si me las dejo de beber, me pasa eso. Es que como, ustedes dirán que hay muchas enfermas, o yo no sé. Pero es que mira, el ambiente aquí está bien contaminado en el sentido verdad, todo en global. Y todo con todos los polvos de Sahara, además de que yo soy bien sensitiva a ese tipo de cosas. Y pues, tengo así como quien dice, problemas respiratorios y ya mi cosas así. Y como que no ayuda en nada. Y nada. Estoy loca por ver a mis sobrinos, también no los veo desde hace uf. Pero que también a la misma vez me da miedo verlo porque, obviamente yo sé que no es algo contagioso. Porque si no, ya todo el mundo lo tuviera aquí en mi casa. Pero como mi sobrinito es el más pequeño, se enferma por todo. Pues me da un poquito de miedito, así como que, no sé. Pero nada. Me voy a tomar la temperatura y les voy a enseñar. ¿Ok? Pero no sé, por fuera me siento sumamente caliente. Pero por dentro, puede ser que no tenga fiebre. Usamos estas cositas para la temperatura. Tengo 37.2. Realmente para una persona normalmente, pues grande obviamente. Pues uno empieza a tener fiebre de 38 en adelante. O 38.5 así, ¿verdad? Así que tengo 37.2. Me voy a dar un baño para que me baje un poco. Y esté a temperatura normal porque 36 es la temperatura que el cuerpo debería tener. Mira, aquí les enseño lo que estaba, para lo que necesitaba las tarjetas. Este, tenía que hacer unas tarjetas de diferentes países. ¿Ves? Ahí yo las puse ya en orden. Tengo diferentes. Eran 15. Por lo menos éstas eran 15. Entonces, eran unos juegos. Entonces, tenían que ver. Este es orientación espacial. Estaba de información y el dibujito. La lámina, digo. Motor grueso. Motor grueso. Estas son visión. Y así sucesivamente. Como podrán ver, mira el grosor de eso. Yo tenía que laminar todo esto. Pero obviamente, no encontré lo que quería para laminar. Y el papel que tenía para laminar ahí, no me iba a dar para laminar todo esto. Así que, no lo laminé. Además de que pensaba que si lo laminaba se iba a ver un poco raro por la lámina. No sé. Es mi pensar. Yo es que yo prefiero las cosas sin laminar. La profesora, pues, tiene una manera de pensar diferente. Beltrán. Le hice con un circulito. Lo pasé por todos los círculos. Y ya. Tenemos un informe oral. Y como hace clase de juego. Pues, tenemos que hacer un juego. De escogerlo de un libro. Y yo hice esto en algo. Esto es con lo que le había dicho. Con cartón. Los pintamos. Y así quedaron algo. Entonces, están estas bolas así pequeñitas. Y las personas las tienen que tirar. Hacemos un equipo. Mientras uno aguanta el arco. El otro trata de insertar. Así se trata el juego.